A pesar de ser adulto o adulta, ¿te han dicho que tienes cuerpo de niño? ¿Y tú de dónde eres? ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿Tocas algún instrumento? Cuando yo tenía 5 años, me gustaba mucho jugar en la sala. Yo interrumpí mi juego y volaba como música a pegar mis orejas a las dos sirenas que estaban al fondo. Me quedaba escuchando esa música que me parecía tan agarrada. Imaginaba que esos eran los sonidos que más me iban a gustar en el mundo. ¿Me ayudas a tocar la historia? Tamizán. 6 de febrero de 1990. Nace. Es hija de Rosalinda y Colmar. Era una fecha importante. Una fiesta de esas que todo el mundo celebra en familia. Mi casa olía a una combinación de pozole y tequila. Mañana se وأgría a la invade. ¡A la vida! Amigos! ¡Tienes la vida! 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 Volpe Volpe Volpe